Y ahora vamos a poner un poquito de... vamos a aparcar un momento el tema del FC Barcelona para desvelar el jugador que tiene una gran oferta y suculenta de Alemania, a pesar de que tiene la oferta de renovación del Real Madrid, es Nacho Fernández, como veis, y según Tomás González Martín, en Alemania le están ofreciendo jugar y le están ofreciendo algo muy interesante. Lo que no ha desvelado, por el contrario, es el equipo que efectivamente le está ofreciendo a Nacho esa posibilidad. No lo sé, yo no voy a especular con nombres porque no tengo ni idea, pero sí que es cierto que Nacho, lógicamente, todavía tiene buen cartel porque encima es un jugador que todavía, al que todavía se recurre cuando faltan o fallan los centrales titulares y que encima cumple con nota. O sea, no es un jugador cualquiera, no es un jugador que la gente pueda pasar por alto, no es un jugador que digas, bueno, está en el banquillo, ya no juega, no es un Vallejo, no es un, no lo sé, un Mariano, no, 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 Hazard, no. Es Nacho que cuando juega, juega y muy bien y lógicamente a partir de aquí todos tenemos que tener en cuenta que Nacho Fernández tiene todavía mucho y muy buen cartel. Así que bueno, vamos a esperar, vamos a ver si efectivamente la cosa va por ahí, por ese sentido, en el sentido de decir, oye, ¿qué va a hacer Nacho? Porque lógicamente a nosotros nos encantaría que se quedara, pero si al final él no es titular o no juega los minutos que esperaba o lo que fuera, ya lo dijo él mismo. O sea, no solo depende de mí, evidentemente el Real Madrid también tiene que mostrar que le interesa, porque si Ancelotti no cuenta con él, pero por el contrario, es de lo mejorcito, de los mejores centrales o de los que mejor cumple cuando sale al terreno de juego, yo no le veo el punto a que continúe en el banquillo, ¿lo entendéis? Porque encima Rudiger y Alaba tampoco son chavales de 20 años que tienen todo el futuro por delante, no, no, es que ya son también más o menos de la edad de Nacho y lógicamente no entiendo por qué si le das la oportunidad a uno sí y a otro no, pero bueno, ayer Ancelotti hizo justicia, le puso a Nacho por delante de Rudiger y creo que es lo que había que hacer y creo que es lo que se merecía, así que bueno, ahora ya que esto sea suficiente para Nacho no lo sé, pero por lo menos que sepáis que tiene la posibilidad de marcharse a Alemania, si una, por lo visto, por una buena oferta que tiene, me parece que son por tres años, o sea, que es buena. Y ahora no sé si habéis leído algo acerca del tema o habéis visto algo acerca del tema, pero ese que tenéis ahí, que es Sergio Ramos, se le fue la cabeza completamente, una ida de olla total y han desvelado, han filtrado ese vídeo en el que se le ve al Camero empujando agresivamente a un fotógrafo, primero le da un toque al primero, un codacito cariñoso, como diciendo estoy aquí, y al segundo ya lo aparta, pero de muy mala hostia. Además de esto fue después, me parece que de la derrota frente al Bayern de Múnich o frente al Mónaco, uno de las dos, donde fueron a pedir y aplaudir a la afición, lógicamente para pedir disculpas por la derrota y al final lo que se ha encontrado es precisamente esto, vale, con que estaba bastante cabreado y en mi opinión es por lo que empujó a estos fotógrafos. Bueno, de Ramos, por cierto, os dejé ayer una exclusiva en la que decía que su entorno ya está hablando con Arabia, presumiblemente el Al Nasser, todavía no sabemos nada, todavía no está claro a qué equipo iría, pero sí que están abiertos a marcharse, puesto que en el PSG por lo visto no tienen del todo claro su renovación, seguramente por la edad que tiene, aunque no lo está haciendo mal, sinceramente creo que la temporada pasada fue bastante, de lejos, bastante peor. En esta temporada por el contrario ha mejorado bastante. Y lógicamente si ya habla también Pedrelol y pide una investigación e ir a fondo, chicos, yo qué quieres que te diga. Decía Pedrelol ayer en su editorial en Jugones, algo que a mí me parece muy sensato y muy lógico y muy noble y que además le honra. Dice, no vale defenderse con el argumento de que se intenta desestabilizar, hay que investigar y por el bien de todos también el del Barça, llegar hasta el final. Lógicamente aquí deberían rodar cabezas el problema, es que estamos viendo un inmovilismo que a mí personalmente me preocupa. O sea, me preocupa muchísimo que de momento todavía no hayamos oído nada de sanciones, no hayamos oído absolutamente nada acerca de lo que le puede ocurrir al FC Barcelona y que por el contrario estemos especulando con la posibilidad de que se salgan con la suya sin ser sancionados de ninguna manera. Me parecería absolutamente vergonzoso que así ocurriera y si ni el propio Pedrelol, que es del Barça, ni el propio J. Jordi están diciendo que no debiera investigarse o que sean completamente inocentes, sinceramente creo que ya es de juzgado de guardia, que incluso los propios culés estén diciendo que hay que investigar y todavía no se investigue o no se sancione o no se venga con algún tipo de decisión firme y tajante para cortar de raíz cualquier conato de corrupción en el fútbol español, sobre todo con respecto al tema de los árbitros que en España es un tema muy polémico. Así que bueno, pues nada, ahora ya cada uno que haga lo que quiera, pero yo para mí igual coincido con Pedrelol. Si no se investiga esto será una causa, un motivo más de vergüenza dentro de un fútbol español que está absolutamente podrido y corrupto y que vendría a confirmar precisamente que un club puede pagar a árbitros un millón y medio de euros, una burrada y todavía, todavía salirse con la suya y que no les ocurra nada. A mí me parecería absolutamente vergonzoso, pero esto es lo que hay amigos, es el fútbol español y sinceramente no le veo ninguna lógica, ningún sentido, pero al final te vas, al final nos vamos a tener que comer con que se van de rositas y absolutamente nadie hace nada. Estos tíos en cualquier otra división, en cualquier otro país ya estarían o bien sancionados o relegados o lo que fuera. Y bueno, una información que venía de Gerard Romero y que ha levantado bastante polvareda es que Jorge Messi estaba ayer en Barcelona. No se sabe todavía por qué, pero esto coincide con una noticia que viene de París y es que Messi podría no renovar su contrato con el PSG. No tengo ni idea absolutamente y no creo sinceramente que se esté pensando en una vuelta, en un retorno de Leo Messi al FC Barcelona, pero sinceramente creo que algo así podría ocurrir. ¿Por qué no? Evidentemente es complicado averiguar por qué. A ver, los Messi creo que tienen todavía cositas en Barcelona a nivel de casas, propiedades, negocios o lo que sea. Entonces puede ser que sea por eso el motivo por lo que el padre de Messi vino ayer o quizá por el contrario llevar a cabo algún tipo de acercamiento. Como veis, Leo Messi parece que no va a renovar o por lo menos que no tiene claro. Va a tener otra reunión con el PSG según el equipo, pero no parece del todo claro que vaya a renovar con los parisinos. Entonces en este sentido vamos a tener que esperar un poco más para saber qué ocurre, pero el hecho de que Gerard Romero dijera esto, bueno, él tiene lógicamente muy buena información y en este sentido pues casi casi que tenemos que asumir que muy probablemente, ¿vale? Muy probablemente, Leo Messi, no sé, por algún motivo que no sepa, no renueve con el PSG, pero no sé, es que yo no me atrevo a vincularlo al FC Barcelona después de lo que dijo su hermano, que eran unos desagradecidos, que no, que ni de coña volverían al Barça porque mientras esté la porta ellos no van a volver porque, bueno, le tienen, pues eso, como un traidor y cosas de este tipo. Así que, bueno, vamos a ver, vamos a ver qué pasa, pero desde luego su padre estaba ayer en Barcelona es por lo menos sospechoso, por lo menos digno de hacerse eco de ello. Así que, bueno, veremos a ver, veremos a ver qué ocurre, veremos a ver qué pasa, veremos a ver si efectivamente Leo Messi al final renueva o no renueva porque también podría ser un bofetón y grande al jeque, puesto que al final el jeque que está casi asumiendo que iba a renovar y lo que puede pasar es que se le vayan todos, Mbappé, Neymar y Messi. Y bueno, pues luego la parte graciosa de todo esto, si es que tiene la gracia por algún sitio, es ver que J. Jordi ha puesto, no es un meme, pero es un tuit que pusieron ayer que es muy cachondo porque dicen, ya veréis cuando J. Jordi tenga que arreglarse el sextete. Claro, lógicamente, si lo tenemos en cuenta, hay ahí algún título que lógicamente va a tener que eliminar de su pierna, donde tiene tatuado, como veis, el sextete del año que ganaron todos los títulos y que lógicamente ahora está bajo la sombra de la sospecha estos y otros tantos, ¿vale? Porque además, si os fijáis bien, el periodo más próspero del Barcelona en títulos en España coincide con el peor en Europa. Es decir, la última vez que ganan la Champions, si no recuerdo mal, es en 2015, ¿vale? Y luego vienen las sucesivas eliminaciones, Roma, Liverpool, tal, 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 con vergüenzas espectaculares, Bayern de Múnich. Entonces, en todo ese periodo no ganan nada en Europa, ¿vale? Y anterior a 2015 no ganan nada en Europa y, por el contrario, lo están petando en la Liga. O sea, son cosas que dices, hombre, hay una disonancia importante, digna, desde luego, de ser bastante sospechosa. Pero, bueno, aquí nos vamos a quedar con la parte graciosa del vídeo en el sentido de que J. Jordi se va a tener que eliminar el tatuaje, por lo menos algunos de esos títulos. Quizá la Copa de Europa no, pero, desde luego, la Liga, o la parte internacional no, a nivel de Mundialito, la Champions y tal, pero, desde luego, la parte de la Copa del Rey y la Liga, yo personalmente, creo que está todavía bajo la sombra de la sospecha y, para mí, sinceramente, creo que debería ser motivo como para que el famoso barcelonista se lo hiciera ver y pensara, probablemente, en quitarse todo eso de enmedia. Así que, bueno, veremos a ver qué ocurre. Si, efectivamente, J. Jordi se borra algunas o todas o parte de esos trofeos, porque ahora mismo ya sabemos que están todos bajo la sombra de la sospecha y que fueron ganados bajo la sombra de los pagos arbitrales. Ya sabéis que el Barcelona anduvo desde 2003 pagando árbitros. No, como dijeron ayer en los tres últimos años, desde 2016. No, desde 2003, puesto que Bartomeu reconoció que ya desde la época de Laporta se hacía todo esto. Así que, cuidado. Y, bueno, a nivel internacional y aparte del escándalo del Barça, decían, Messi se aleja del PSG. Según el equipo, el jugador va a mantener otra reunión con el PSG para renovar. Pero, aunque se estaba dando ya por hecho, ¿vale? Al que la IFI lo daba por hecho, al parecer la cosa no es tan fácil y Messi podría salir del PSG en esta temporada. Será un éxodo, en mi opinión, masivo. ¿Por qué? Porque si Messi finalmente confirma que se va, no solo será él. Neymar probablemente también se vaya. Sergio Ramos tiene toda la pinta de que se va a marchar también. Y encima, si además salta el tema de Mbappé, que también se va, se van a quedar sin nadie. Así que, o bien aprovechan para reinventarse y hacer el proyecto de otra manera, o bien van a cuchilla por más jugadores e intentan comprar lo que no hay en los escritos. Así que, cuidado con el PSG este verano, que puede ser otra vez el gran protagonista del mercado, fichando a De Güello, fichando a Saco y, desde luego, poniendo a todos los demás un hombrete, incluidos a los equipos de la Premier. Por cierto, que saltó una noticia sobre el Chelsea y Neymar. ¿Vale? Que habría reunión cumbre o cumbre Chelsea-PSG por Neymar. Yo pensaba que no había relación después de lo que pasó con Ziyech, pero sí parece que algo hubo, algo ocurrió. Y bueno, pues en ese sentido vamos a tener que ver a ver qué pasa, porque Neymar podría estar cerca de salir del PSG y marcharse al Chelsea. Como digo, un éxodo que no va a ser hipermasivo, pero que se va a ver o va a ser testigo de la salida de diferentes figuras del PSG. Así que veremos a ver en qué queda todo esto, veremos a ver si efectivamente ocurre, si Leo Messi finalmente tiene pensado otra cosa, marcharse a Arabia, Estados Unidos o a donde sea, o incluso retornar al FC Barcelona, si es que es verdad que Jorge Messi estuvo anoche en Barcelona, según Gerard Romero. Yo esta posibilidad, de verdad, que la veo muy complicada, porque al final la relación acabó muy mal. O sea, que no veo posibilidad de que Messi regrese al FC Barcelona con la porta de presidente, pero como digo, en el mundo del fútbol todo puede pasar, aunque el Barça ahora mismo no está para hacer ningún tipo de locura. O sea, que veremos a ver qué ocurre.